No se sabe cómo ni dónde, pero voló hacia un mundo asombroso, maravilloso y extraño. ¿Era fruto de su imaginación? ¿Qué te parezco? ¿Existe realmente el mundo de Oz? ¿Tienen realmente problemas allí? Oh, no. No es más que un ladrillo amarillo. No, Vilina, no lo entiendes. Esto era la antigua calzada de adoquines amarillos. Hombre de lata, ¿qué te ha pasado? ¿Sus viejos amigos? ¿Qué le ha pasado a todo el mundo? ¡Leon Miedica! ¡Preparada! Walt Disney Pictures te invita a visitar personalmente... ¡Paul! Acompaña a Dorothy y conocerás un lugar que nunca hubieses podido imaginar. A partir de ahora no has de tener miedo, seré tu servidor. Habitado por nuevos personajes que nunca olvidarás. Si sigues dándome cuerda. Si lo preferís, podéis visitar mi horno encendido. Embárcate con todos esos maravillosos amigos en esta peligrosa misión. Estamos muy lejos de cáncer, Dorothy. Te encerraré en la torre durante unos añitos hasta que tu cabeza esté en condiciones. Y la cogeré. ¿Pero qué está diciendo? Me llamo Dorothy Gale, majestad. No serás la Dorothy Gale de... ...cansas. Sí, majestad. Hemos venido a pediros que liberéis al espantapájaros. Si no queréis, tendré que... ...emplear mi ejército y obligaros. ¿Ejército? En alguna parte encontraréis aventuras. ¡Basta! Hallaréis muy pronto nuevos hechizos cuando volváis a Oz, un mundo fantástico. ¿Por qué no aprovechamos para volver a Kansas? ¡Gracias!